Con corte a las 14.10 horas, el sistema de información de la jornada electoral reportó que 99.88% de las 34.094 casillas fueron instaladas en las entidades con comicios este domingo, es decir, 34.052 centros de votación. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, el resto de las casillas que no se han reportado pertenecen a comunidades lejanas o donde existen dificultades técnicas para reportar la información en el sistema. La autoridad electoral señaló además que 98.2% de las casillas hay representación de más de tres partidos políticos. El porcentaje de representación de cada uno de los partidos en las casillas es 88.1% de Acción Nacional, 98.6% del Revolucionario Institucional y 55.6% de la Revolución Democrática. Conforme a los datos del CIE, se ha reportado la presencia de observadores en 9.91% de las casillas y se registró un total de 575 incidentes, de los cuales 248 habían quedado resueltos. El Consejo General del INES se declaró en receso poco después del mediodía y reanudará la sesión a las 19 horas, una vez que se tengan los primeros resultados respecto al cierre de casillas. Notimex.